Jorge Coronado, soy miembro de la Comisión Nacional de Enlace y formo parte de la Coordinación Política del Bloco Unitario Sindical y Social Costarricense Busco. Bueno, el escenario postelectoral para el movimiento social en general y para el movimiento popular es bastante complejo. Vienen cuatro años más de lo mismo, es mi balance. ¿Por qué decimos más de lo mismo? Quien ha ganado es expresión de las nuevas corrientes neoliberales tecnocráticas que rompen con el neoliberalismo del bipartidismo tradicional y con el bipartidismo ya que se convierte en tradicional del PAC. O sea que tenemos un tripartidismo neoliberal tradicional, liberación, la unidad y el PAC. A partir de este 8 de mayo irrumpe un nuevo actor que en general, por lo que ha sido su campaña electoral, anuncia que viene con una agenda muy similar. Viene con una agenda donde habla de reducción del gasto público, habla de austeridad. Tal vez la única diferencia sustancial es que el próximo presidente ha venido señalando el tema del problema estructural de la evasión fiscal y de la ilusión fiscal. Que es distinto a que hablara del tema de la regresividad del sistema tributario costarricense. ¿Por qué señalo esto? Porque la regresividad del sistema tributario es algo central en el tanto y en el cuanto este país, el 65% de la carga tributaria o de los impuestos que pagamos provienen de impuestos al consumo, que son muy regresivos. Aquí no se graba sustancialmente ni la propiedad, ni los grandes capitales y mucho menos las herencias. ¿Quiénes son los que heredan las grandes cuestiones? Bueno, los sectores y las élites. Aunque no habla de la regresividad, sí está hablando de un tema fundamental que es la evasión. El último dato actualizado en el Ministerio de Hacienda habla de un 5.39% del Producto Interno Bruto. O sea que sí hay que meterle el diente a eso. Fuera de eso, fuera de ese tema, tenemos en materia de derechos humanos un riesgo que se aventura con los acuerdos que él llegó preelectorales. En materia de política social, lo han dicho, es focalizar, acabar con la universalización de las políticas sociales. Y la focalización es que solo nos hagamos cargo de las mayores víctimas del modelo. Pero en la universalización de la política social está la salud, está la educación. Y en eso todo apunta a que podríamos enfrentar riesgos muy graves. Desde el IBM, fortalecerlo o privatizarlo, del ataque a las pensiones. Porque no salen porque pensiones de lujo. Y estos cuatro años ha habido un control muy grande de eso que se llama pensiones de lujo. A lo cual no se quiere discutir abiertamente qué son pensiones de lujo. Y mucha gente ha caído en la trampa. En ese contexto, todos nos señalan, todas las señales que estamos recibiendo, es que va a ser un gobierno que va a mantener su línea o la línea actual de estos cuatro años. No tenemos a estas alturas todavía la conformación del gabinete. Eso va a ser parte sustancial y fundamental para poder tener una caracterización más acabada. Pero en este balance preliminar, todas las señales e indicadores apuntan a que va a ser un gobierno conservador, tecnocrático y muy neoliberal. ¿Qué tenemos frente a una asamblea legislativa? Que quedó conformada desde la primera ronda en una apuesta absolutamente mayoritaria de los sectores hegemónicos neoliberales. ¿Que hay una recomposición de esa hegemonía neoliberal? Si la hay. ¿Y cuál es esa recomposición? Bueno, que dos actores fundamentales, neoliberales, que a lo largo de estos cuatro años han tenido un peso importante, van a quedar o quedaron disminuidos. ¿Cuáles son esos dos actores? El partido Acción Ciudadana, que desaparece del escenario político nacional, y el sector neopentecostal, que de 14 diputados pasa a 7 diputados. Ellos pierden un peso o un control importante. Pero también tenemos que entraron los libertarios, que entra la fracción del gobierno, los 10, y esa fracción del gobierno, encabezada, ya sí sabemos, por Pilar Cisneros. Y efectivamente, esa posición conservadora, en términos cuantitativos, más o menos se va a mantener. Yo discrepo de quienes han dicho que esta va a ser una asamblea legislativa más a la derecha. Creo que es más o menos la misma composición, con un dato importante para el movimiento popular. ¿Cuál es ese dato importante? La fracción del Frente Amplio, que va a ser una fracción de seis diputaciones, donde pienso que efectivamente es una fracción más orgánica, claramente antinio-liberal, y con diputadas y algunos diputados más a la izquierda, y más vinculado al movimiento social y popular. Eso me parece interesante. Bueno, también es un desafío de cómo se comportará en general la fracción del Frente Amplio. No olvidemos lo que pasó hace ocho años con la fracción del Frente Amplio. En síntesis, vamos a tener para el movimiento social cuatro años de dura pelea para defender el Estado Social. Recordemos que hay en la actual Asamblea Legislativa, en la corriente legislativa, proyectos muy complicados. Apertura del sector eléctrico, en términos laborales, la jornada 4-3, que es acabar con la jornada de ocho horas. Lo de querer moratoria con todas las deudas de los patronos a la caja, que significará seguir desmantelando el IBM. En fin, que toda esa agenda regresiva, más la agenda que traen los libertarios, el gobierno actual, y las fracciones de la unidad de liberación que lo han anunciado, de control del gasto público, nos pone un escenario complejo. Y además, este nuevo gobierno sí está anunciando que va a renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué va a significar eso? Hay anunciado también que va a plantear cambios en la Ley del Empleo Público. Bueno, ahí tendremos el movimiento sindical que apuntara a ver qué pasa, hacia dónde debe cambiar esa Ley del Empleo Público. Tenemos que tenerle mucho cuidado a todo lo que representará el IFE-INSAC como expresión de ese blanqueo libertario, el rol de Rodrigo Arias liderando, y ya se nos anuncia que es el candidato de liberación para presidir la Asamblea Legislativa. Los neopentecostales que no solo llevan a Fabricio, sino que llevan a Gloria Navas, en esa fracción, ¿verdad? Pilar Sinero. Es decir, el sector neoliberal va a tener operadores aún más sólidos de lo que lo han tenido estos cuatro años, por lo tanto, la pelea en términos de narrativa va a ser más dura para los sectores sociales, sindicales y populares. Quiero terminar señalando que ni es la catástrofe, ni tampoco que Liberación o Figueres hubiera quedado, iba a significar un escenario distinto. Para el movimiento popular hay que recordar solo aquella histórica consigna, solo el pueblo salva al pueblo, y en ese sentido es lo que requerimos, efectivamente, mejorar nuestra capacidad organizativa, recomponer el trabajo en las comunidades, en los territorios, unificar al movimiento sindical con el movimiento social, porque desde los territorios, desde las comunidades, tenemos que volver a rearticular el componente orgánico popular para enfrentar a todos estos neoliberales que, independiente de la bandera política, siguen siendo los mismos de siempre. Cuatro años más de pelea, cuatro años más de lucha de calle, cuatro años de defensa del Estado Social de Derecho y de las conquistas históricas, y de defender los salarios, los puestos de trabajo de los trabajadores del sector privado y del sector público. O sea que, no podemos pensar que se abren ni nuevas avenidas, ni se abre ninguna perspectiva muy positiva. Necesitamos en ese sentido, y reitero, fortalecer la organización popular y social para enfrentar este proceso de un nuevo gobierno, donde Costa Rica va en sentido contrario a lo que va en resto de América Latina, donde estamos viendo emerger gobiernos más progresistas, más populares, más sociales. Ya lo tenemos el caso de Honduras, aquí muy cerca, que acaba de inaugurar un nuevo gobierno. Bueno, bueno, acá seguimos formando parte del núcleo duro conservador reaccionario de derecha neoliberal, y bueno, llegarán nuevos tiempos, pero no hay que sentarnos, sino hay que prepararnos para seguir luchando y organizando a este pueblo que no se merece estos gobiernos que hemos venido teniendo en estos últimos 40 años.